El punto crítico presenta el roast esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón un nuevo concepto donde rostizaremos mitos y mentiras del mundo esotérico el roast esotérico despertando tus sentidos Muy buenas noches amigos de Punto Crítico estamos en su roast esotérico como siempre un gusto estar con ustedes me acompaña Padme Evidente Namaste mi querido Marco y hoy tenemos un tema bastante interesante el Dharma así es una palabra del sánscrito me van a corregir ahora los expertos que nos acompañan muy vinculada con el tema de hacer el bien con el tema de sentirse bien de forma interna digamos dividiendo lo que puede ser el bien interior y el bien exterior y se dice que no puedes alcanzar realmente el bien exterior si no tienes primero o si no alcanzas primero el bien interior vamos a ver si esto es así aquí el experto ya me está haciendo cara como de que espera un ratito y pero eso es lo bueno que nos va a sacar de la ignorancia eso es lo más importante así es mi querido Marco pues déjame decirte que en el programa del roce esotérico en donde despertamos tus sentidos abrimos tu mente abrimos tu mente que es lo más importante así es eso es lo interesante de tener diversas opiniones para que nuestros espectadores no se queden solamente con su propia imagen que ha tenido porque de pronto no sé si te ha pasado Marco yo siempre digo en el Face todo es bonito ¿no? claro y todo el mundo pone sus memes bien bonitos y hasta los adornan y los comentarios con corazoncitos no se diga de pronto en Instagram pero en realidad lo llevamos a cabo pues yo creo que la gente enseña una cara en el Facebook y lleva una vida distinta es normal pero tampoco está malo eso es un poco el mercadeo de las personas ¿no? se venden bien digamos claro tu un producto que quieres colocarlo vas a hablar de sus virtudes claro y volviendo al tema que nos ocupa justamente es el Dharma es el tema de la virtud tiene que ver con la virtud pero yo quisiera que por favor presentes a nuestros invitados los vamos a iniciar a mi mano derecha tenemos el maestro Ishmoshé, bendiciones celestiales gracias, gracias gracias Marco, gracias y bueno, trae esta porra eh, chéquese nada más ahí bueno y bueno empezamos con una fémina del lado izquierdo que ella es Claudia Ponce se dedica en esta parte, para mí si sería Dharma, claro desde este momento el que siempre contribuye está rescatando a los animalitos de cuatro patas perritos eh, así es que bueno bienvenida, namaste que bueno, luego pueden ser algunos animalitos de dos patas pero hoy no vamos a hablar de su vida íntima eh también recoyan hoy no vengo con esa actitud así es, y bueno, y mi querido Dani, que bueno, debo decirte que que lo conocí en una parte mágica del cosmos en donde tenemos que estar en el lugar exacto, a la hora indicada y degustando, ¿qué crees? los pecados capitales ya se retojaron eh, sí, no, 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 no sabes, estaban todos deliciosos así es que bueno, bienvenido mi querido Dani esta es tu casa muchas gracias un namaste bravo gracias por acompañarnos y que bueno eres periodista, fotógrafo, investigador y más y un poquito más así es, por eso dije y más que cada uno de ustedes ya nos dirá un poquito ¿cómo contribuyen? que yo creo que la principal pregunta para iniciar el programa sería ¿qué es el Dharma? maestro maestro muchas gracias muchas gracias bueno, eh tendríamos que ubicarnos en un concepto del budismo para poder entender la parte del Dharma Y bueno, hay definiciones de ella que puede ser religión, que puede ser bondad, que puede ser, para mí, en lo personal, un modo de vida. Un modo de vida apegado a mis creencias, no necesariamente al budismo. El budismo también vinculado con el dharma. Exactamente, pero insisto, yo tengo una formación X, la que yo tengo, como cualquier otra persona que nos esté viendo o escuchando. Su formación dependerá fundamentalmente de la familia, la escuela y su entorno social, sus circunstancias de vida. Pero si estamos hablando de México en México... Bueno, nos ven en todos lados del mundo, pero ahorita principalmente a México. Y tenemos, ¿cuántos años te gusta? De haber sido conquistados por los extranjeros que modificaron notablemente nuestra vida. Así es. En la cual todo lo que sabíamos, todo lo que hacíamos, ¿se perdió? Ajá. Yo quiero hacerle una pausa ahí, porque esa concepción a mí me atrapa, me desgarra un poco. ¿Por qué? Porque esa visión de que los extranjeros y nosotros, bueno, perdón, nosotros somos una mezcla de esos extranjeros y de esos locales. Entonces, ya no entiendo yo esa visión de que son ellos y nosotros. Me hacía mucha gracia cuando estudiaba yo el doctorado con los maestros españoles. Y los mexicanos muy recurrentemente le decían al maestro español en el doctorado, es que ustedes, los españoles, es que ustedes... Y un día se cansó el español. Y le decía, joder, tíos. Dice, para empezar, mis antepasados no fueron a América. Los míos se quedaron en España. Así es. De esos, de los que ustedes están reclamando, son sus antepasados, no los míos, porque los que fueron a América son sus tatarabuelos, no los míos. Los míos se quedaron en España. Yo no tengo nada que ver con ese proceso de conquista. Y vamos, no me quiero escapar del tema, porque estos procesos históricos de conquista y colonización también causaron un dharma o causaron karma. Claro. Y no me quiero... Y causa una línea de vida que hoy por hoy... Causa una línea de vida. Pero nosotros somos... No son ellos y nosotros. El punto, Marco... Nosotros somos ellos. Y a lo mejor me brinco todavía unos cuatro mil años más. Ok. Y llegaríamos a Egipto, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué sucede con la creencia original? Olvidémonos de invasiones, conquistas y toda esa parte que desgarra. Claro, porque los españoles fueron invadidos por los moros. Naturalmente, y es un ciclo. Y es una rueda, y la rueda del dharma, la rueda del karma. Bueno, quiero comentar, bueno, soy maestro cabalista y bueno, la raíz es hebrea. Y bueno, yo creo que, retomando ahorita justamente los comentarios, Marco Dani, yo creo que el dharma también tiene mucho que ver con respecto a la cultura. Porque quizá en una cultura lo que para ellos es correcto, para otros no lo va a hacer. Así es. Entonces, también es la escala de valores que va de acuerdo a cada cultura, ¿no? Esa y la otra, desde mi ángulo, es tu nivel de educación y tu nivel de cultura. Y no es lo mismo ser invadido o conquistado por un cerebro, un cerebro obtenido de las mazmorras, claro, como ser conquistado, dominado por un cerebro obtenido de un monasterio o de una iglesia. Ah, sí, definitivo. Pero, a final de cuentas, ese conocimiento va a pasar generación tras generación hasta que lo original desaparezca y se imponga la nueva creencia. Así es. Ahora bien, le pregunto yo a los dos, cualquiera que me quiera contestar, o los dos. Si se trata de paz interna y si esta paz interna está influida por el entorno cultural e histórico y se va a modificar de cultura en cultura, de sociedad en sociedad, de época en época, entonces, pregunto, ¿es la paz propia el producto de lo que concebimos culturalmente como bueno o hay algo justnaturalista que va más allá de la propia cultura, que nos puede generar un bien interno, más allá de estos procesos culturales? Pregunto a cualquiera de las dos. Claro, por supuesto, ¿no? Adelante, adelante. Gracias. Yo me ubico una vez más en Egipto, hace cinco mil años, y Egipto era conocido como el pueblo de los felices. Los egipcios conquistaban, dominaban y tenían esclavos o prisioneros, pero no los tenían para siempre, los tenían por un periodo. Al término de ese periodo, los liberaban y regresaban a sus lugares de origen. En muy corto tiempo regresaban a Egipto, pero con toda la familia. ¿Por qué? Porque hay un sistema de creencia, hay un concepto religioso, deidades, y hay una forma de vida. Si esto lo traducimos a... Llegan los romanos y le dan en la suya a los egipcios. Bueno, pero eran bárbaros, a final de cuentas. Pero son los dominantes, ¿sí? Y luego llega el cristianismo y modifica situaciones politeístas a una moniteísta. Y llevamos dos mil años de un concepto, de una idea, de una verdad. Y luego, ¿en dónde está mi Dharma, mi modo de vida, a través de ese proceso? Así es, eso me parece muy interesante. Bueno, un periodo de tiempo en Egipto, fueron monoteristas, falleciendo un personaje muy importante de Egipto, vuelven a ser politeístas. Sin embargo, ahí estamos hablando de la cuestión del Dharma. De acuerdo a la cultura que hubo en el momento, lo correcto es, no sé, en su momento adorar a tal Arran, no sé yo, alguna persona. Cambia y entonces ya lo correcto ya no es adorarlo. Y después cambia el nombre, a lo mejor es su ídolo. Y así va cambiando, va a preguntar... Pero depende del líder. Así es. Entonces, por ejemplo, estamos hablando, hace cinco mil años, su líder y lo que tenía, lo que era correcto para ellos, dos mil años después ya no lo es, y actualmente ahorita es otro. Y que sean dos mil años, lo que nosotros concebimos va a ser diferente. Entonces va cambiando ese punto de vista de Dharma, ¿no? A ver, en esa parte yo estoy completamente de acuerdo. Vámonos en que a lo mejor ahorita ustedes están diciendo que es monoteísta, aunque yo sigo diciendo que de alguna manera sigue siendo politeísta, porque siguen adorando a los santos, siguen adorando de alguna manera a otro tipo de líderes, hoy por hoy ya hablan de Ranta, hablan de muchísimas situaciones. Pero para no perdernos, porque los dos no contestaron la pregunta es, ¿esta parte cómo surge interna? Porque ya nos fuimos a esta parte cultural, en esta parte hacia, y de historia, ¿cómo empieza a surgir si es desde adentro? Bueno. Porque yo te daría una respuesta, pero quiero escucharnos a ustedes como especialistas. Claro, claro, muchas gracias. El punto es que el ser humano tiene características que lo hacen único, ¿sí? Una de esas características es que puede ser moldeado, puede ser... ¿Adoptinado? Fundamentalmente, si hablamos de una tendencia, pero en el origen, como puro, como sin influencia, es una cosa magnífica, ¿no? Ok. Única. Yo, por ejemplo, yo puedo comentarte, ¿no? Desde el punto de vista... ¿Nace bueno el hombre? De Kabbalah. No, es bueno, no nace. El hombre, el ser humano es bueno, no es que nazca bueno o nazca malo. Ok. Ahí tenemos... Lo que muy acertadamente decías en un principio, y también Marco, Dani, los dos, la cuestión de quién empieza a regir, a educar, ¿no? Tiene que ver mucho, ¿no? Por ejemplo, si naces dentro de un contexto judío, marcamos nosotros 613 mandamientos, ¿no? En otro cultura serán 10, en otro serán 1, o en otro definitivamente, si no hay cultura, este, vives totalmente, digo, sin un principio de valores, ¿no? Es lo que se hablaba... El principio de valores es un punto interesante. Es lo que se comentaba acerca del Dharma. En un momento dado, uno no tiene que juzgar con misericordia, por ejemplo, a un ladrón. ¿Por qué? Porque hay que ver desde qué contexto él nació, porque a lo mejor para ellos no le enseñaron a esa escala de valor, de respetar lo ajeno, ¿no? Entonces, para él es común, en su ámbito, el que robes. Entonces, para él no tiene ese karma, o Dharma, en un momento dado, de hacer el bien o el mal. ¿Por qué? Porque a ellos no le enseñaron, desde la base, que es la familia, qué es lo correcto y qué no. Y estamos viviendo en el mismo punto, en el mismo sitio, ¿no? Pero entonces, maestro, ahí estaremos corrigiendo, estaremos diciendo que entonces el karma no existe. Porque al final de cuentas, si no existe como tal, así no existe el karma. Porque si me estás diciendo que no lo estás llevando a partir de que nace, dentro de ello, entonces el karma no existe. Si no es un designio divino, y de alguna forma impuesto como una reacción a ciertas acciones, y lo vemos simplemente como un proceso de culturización, que va a depender del entorno. Tendríamos, Marco, que hablar de la evolución. O sea, ya no es la característica del ser humano si es bueno o malo cuando nace. Ahora, ¿a dónde va el ser humano? ¿Cuál es la última finalidad del hombre? Una evolución espiritual. Y entonces, estamos en una evolución. El ser humano, ¿somos los mismos de hace 5 mil, 10 mil o 30 mil años? ¿Somos los mismos que hemos habitado este planeta? ¿Y vamos de acuerdo a la modernidad, naciendo y evolucionando para mejor? ¿O qué sucede? ¿Por qué? Perdón, Padre. Ok, yo creo que aquí, para no irnos destructuando y jalando todos los hilos, yo creo que en esta parte de evolución, todos en esta época del New Age, se está regresando a los principios y a los valores. Así es, porque así la han autodenominado, que obviamente son títulos que para que no se entiendan de aquel lado. Por ejemplo, de luz, ¿no? Y estamos en una parte muy interesante. Muy interesante, en donde todo esto, hoy por hoy, sí se permite estar hablando. ¿Ha cambiado el ser humano a nivel de conciencia? ¿A esa parte yo he evolucionado? Claro. Porque estamos en la época del área, que es dentro del universo, el área de acuario, en donde, bueno, ya viene la libertad de muchas, de elevar nuestra conciencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la profecía que da el Iyaj, del conocimiento de la soberbia de la Kabbalah, que queda abierto para el mundo, quedó a ser hermética durante muchos cientos de años, será que a partir de que Israel regresara a su tierra en 1948, sería abierto el conocimiento para todo el mundo. Y entonces, ves cómo coincide más o menos la fecha con el inicio dentro del universo, pues, en los ciclos de la era de acuario. Y vamos entendiendo cómo hay un despertar, ¿no? De hecho, ahí empieza, este, muchos movimientos culturales, por ahí, de los 60, 70. ¿Ves cómo hay una apertura? La mujer toma ya el dominio. 60, 70 venía a movimiento con escorpión. Por eso es que en ese momento, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con esta parte de aperturarte de la zona serógena, está transitando a escorpión. Así es. Y escorpión te va a hablar de toda esta parte que no tienes que confrontarte, ni tiene que ser tabú la sexualidad. Hoy por hoy, que en este momento, entiendo tu posición que nos dices de la época de acuario, yo me diría únicamente sobre los dos que me están diciendo que el ser humano está evolucionando. Pero en esa evolución, entonces, ¿dónde dejamos el Dharma? ¿Se está dando o no se está dando? México, que es inevitable hablar de nuestro querido México, y, o sea, analizas todo lo que está pasando en México y digo, ¿hemos evolucionado o estamos tan mal? O sea, los valores, un valor como la vida, ya no nos asusta ver 27 descabezados, 30 descabezados. 43. Ya el anillo, y antes en el DF, no sé si les pasaba que nos sentíamos como que todo esto no tenía que ver con nosotros, eso es allá por la frontera. Algo lejano. Eso es algo lejano, ¿no? Porque es un país grande, y cada vez nos empieza a encerrar este anillo, nos empieza a reducir, y ya nos llegó al Estado de México, ya nos llegó a Catepec, ya nos llegó a Naucalpan, ya nos llegó a Cuautitlán. Ya en Cuautitlán se pide derecho al piso, ya en Cuernavaca se pide derecho al piso, ya hay descabezados en Cuautitlán, ya hay descabezados en Naucalpan. En el mercado simplemente marco. Entonces, y cuando veo todo este movimiento hinduista, budista, que hablan de que estamos evolucionando en el nivel de la conciencia, ¿cuál es esa evolución? Si los actos de las personas nos enseñan una raza humana, sin hablar de religiones, que parece que no aprende las lecciones. Al contrario, Marco, perdón que te interrumpa, todo esto es necesario para un despertar, o sea... El principio del orden es el caos. El caos, claro, y para que pueda haber orden en el caos, se tiene que dar. Ahora, yo he mencionado muy recientemente, pues si somos más los buenos, ¿cómo es que los malos nos tienen tan amolados, no? Si hay un sistema, y por eso mi comentario inicial fue, ¿cómo hemos modificado los conceptos de México hace 500 años, hace mil años y actualmente? Hay democracia, libertad, uno de los puntos muy importantes con relación a lo que mencionabas, internet, teléfonos inteligentes y la comunicación inmediata. Ahorita podemos acceder a Facebook y poner en vivo, y estamos transmitiendo en este momento, y toda la gente que lo ve, se está enterando de algo que no se enterará hasta que este programa no esté al aire. Entonces, esta velocidad de comunicación es muy importante. Entrando un poquito más fuerte al tema, habemos espíritus y almas, añejas, que tenemos que evolucionar a través de la experiencia. Tenemos que aprender determinados conceptos de valores. Yo les voy a hacer una pregunta a los dos, antes de irnos a un corte. Estoy completamente segura de que los buenos somos más, pero también en esta parte del Dharma, ¿qué tanto entra el egocentrismo para en realidad poderlo dar? No me lo contesten porque nos vamos. Y dejo de una pendiente también. Ok. Ha sido la corrupción en México, un ciclo carmático que está dando el traste con todo lo que hoy ocurre, y lo dejo pendiente para las personas. Claro. ¿Qué creen que estamos en www.critico.com en el Roast Esotérico? No le cambio, regresamos. Sigue escuchando el Roast Esotérico, con Padme Evidente y Marco Chacón. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en Punto del Mediodía. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com, diagonal El Punto Crítico. Twitter, arroba El Punto Crítico. Continuamos en El Roast Esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón. Y bueno, estamos de regreso aquí en El Roast Esotérico. El tema de hoy está increíble, ¿te gusta? El Dharma, pues pareciera que da como para 27 programas. Hacemos toda nuestra primera temporada con el Dharma. Sí, para que quede bien desmenuzado esto. Pero también quiero que me escribas y que nos arrobes, por favor, ahí. Y que nos digas cuál es tu opinión acerca de lo que es el Dharma. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Porque también obviamente podemos empezar a hablar de muchísimos países. Venezuela en ese momento. Cuba, por supuesto, lo que está viviendo. Irán e Irak. Pero hoy por hoy lo vamos a hacer entrar aquí directamente porque es nuestro país, el mío natal. El tuyo, ¿dónde estás cohabitando con nosotros? No, ya habitamos por completo, nada de cohabitar. Ya estás más aquí con nosotros. Pero bueno, quiero que nos responda nuestro querido Dani y Maestro Moshe. ¿Qué hay con esas preguntas que les dejamos en el tintero ahorita? Bueno, por favor, Maestro Moshe. Así es. Bueno, quería comentar acerca de la seguridad de la Kabbalah. Nos enseña que la palabra que viene, finalmente es una cultura que viene oriental, tanto el budismo como hinduismo, que es la base de karma y dharma. Bueno, siendo oriental, finalmente la sabiduría de la Kabbalah es oriental también. Y nos enseña que ahí se usa una palabra que se llama tikkun, que significa reparación. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, digo, englobando la cuestión de karma y dharma, estamos haciendo reparación de las cosas que no hemos arreglado bien. Y en nuestro nuevo aprendizaje, pues, fallamos finalmente, todos fallamos. Y nos seguimos estropeando. Entonces, tenemos que ir evolucionando. Ahí en el libro de Éxodo, en el 34, 6, 7, marca justamente que el Eterno es misericordioso y es benévolo, con millares de generaciones. Y limpia. Y fíjate, es muy importante mencionar la última palabra, y limpia. Al hacer limpia, significa el que no quede, ahora sí, que no se corrija a través de varias encarnaciones, bueno, finalmente va involucionando, va para atrás. Entonces, bueno, llega un momento como en la casa, ¿no? ¿Cómo sería esa involución? Llenan muchos trabajos de muchas cosas que quedan ahí arrumbadas y llega un momento que dices, bueno, vamos para afuera, esto no sirve, esto no sirve, ¿no? Lo mismo sucede, ¿no? Esta gran casa que es la... Maestro, ¿cómo sería esa involución? Bueno, se maneja un momento dado la cuestión de las chispas. Los vas disminuyendo hacia atrás, en el caso primero, hacia un animal, y luego, si no, hacia una cuestión vegetal, y si no, bueno, cuestiones minerales, y luego a polvo cósmico. Bueno, polvo cósmico creo que me gustaría hacer. Está, 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 pero finalmente se habla de un retroceso, pero con tiempo, ¿no? Con tiempo. Yo no he sido en este punto, pero hay un plan maestro para todos. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene un sentido en su evolución. Por ahí, de repente, hay, y quien le interese el tema, hay algo que se llama el cobrador de karmas. Y hay gente que se dedica, entre comillas, a hacer el mal, asesinatos, robos, situaciones negativas, y son darmáticas para esa persona. De repente, podríamos hablar de personajes históricos, porque no podemos, si no conocemos nuestro pasado, claro, estamos condenados a repetirlo, y en el pasado hubo muchos cobradores de karmas. México, en efecto, Marco, está viviendo una situación karmática. Por ahí, hay otra lectura que vale la pena, que dice... Entonces, Dani, antes de que avances con ello, yo me sigo en lo mismo clavada de que... Entonces, en base a sus dos conceptos que se necesitan vivir, pues no existe el karma. Únicamente sería un arcano 17, que podríamos hablar que sería la destrucción, porque si estás hablando de esa parte, no me queda claro que el karma existe en esa parte, porque son necesarios para poder tener el perfecto equilibrio del universo. Sí, se necesita una escala de valores y finalmente el equilibrio. ¿En qué nivel de evolución estamos? Tú, Claudia, Marco, el maestro, yo. O sea, si pudiéramos verdaderamente ubicarnos, primero, ¿cuántos escalones tengo que subir para llegar a mi evolución? En el árbol de la vida estamos en el nivel 6, en Yesod. No, y entonces faltaría uno solo para llegar al séptimo. Al milenio. ¿Todos o quiénes? Así es que ahí tendrían que todos o quienes son las almas que son las almas. Porque no vamos todos juntos al mismo tiempo. Así es. Así no, no. Luego, entonces, número uno, ¿qué quiero para mí? ¿Qué soy yo? O sea, ¿cuál es mi finalidad aquí? O sea, ¿venir y hacer el bien? O ¿venir y hacer el mal? O ¿venir y no hacer nada? Estamos en una dimensión, digamos, de reparación, que se llama Aretz, en donde estamos nosotros ahorita, la tierra. Entonces, contestando la pregunta que hiciste, Marco, justamente, que si estamos pagando un karma, un dharma en este país, vamos nosotros pagando un karma respecto a tu familia. Pagas karma o dharma, ¿no? Tú te encargas de ayudar a que suba tu familia y también a contribuir a que se eleve. El karma o dharma con respecto también a tu colonia, donde tú vives, a tu delegación, a tu municipio, a tu estado, y en este momento, bueno, a todo el país, de la misma manera, Marco. Entonces, así, e incluso, bueno, como continente y como planeta, ¿no? Entonces, al final, es la conjunción de todas las almas que se tiene que volver a regresar al primer adama, al primer, una gran alma de todo. Ese es. Pero entonces, pero no nos dejó hablar aquí. Sí, sí, sí. A nuestra amiga. Estoy encantado de escucharnos. Hay una visión un poco masoquista en todo esto, en el sentido de que se evoluciona a través del sufrimiento. ¿Es realmente el sufrimiento una herramienta de evolución o es el sabor que me están dejando de boca? No, no. Es crecimiento o restauración. Pero bueno, ahí sí es donde vienen los raspones, como dices tú. Si no evolucionas a bien, pues te toca el latigazo, ¿no? Como dicen por ahí. ¿Y el latigazo te hace evolucionar? Así es. Desde el punto de vista de la cabalá, cuando hubo la rebelión de los ángeles, se habla acerca de que, bueno, en el cuarto día que fueron creados los ángeles, se habla de que le hablaron al Eterno y le dijeron, ¿sabes qué? Les hiciste todo, les diste todo, no van a poder, no van a poder. Y entonces, bueno, les ponen el trabajo a los ángeles para que nos ayuden a nosotros, pero ahí se condicionan al Eterno. Pero si ellos fallan, yo vengo y los acuso. Entonces, los ángeles también son benévolos, pero a la vez traen su espada. ¿Por qué? Porque si tú fallas, ellos te acusan y entonces se encargan de acusarte y decir, ¿sabes qué? Pues aquí el cuate falló, entonces viene el equipo contrario, ¿no? Y te toca entonces. Si hablamos de karma y hablamos de dharma, hablamos de bien y hablamos de mal y hablamos de luz, hablamos de oscuridad, hablamos de... ¿Pero es bien y mal interno o externo? No, no, no. Es que es... Ah, bueno, global. Es global. Estoy hablando de todo. Ahora, insisto en la unidad, el yo, el ego, la parte que corresponde en este caso a Daniel. Ok. ¿De acuerdo? Yo tuve que nacer porque lo elegí con mi padre, mi madre, mis hermanas y yo elegí estar en este programa hoy con ustedes. A lo largo de mi vida, larga que sea, no importa, yo he de aprender todo lo que es menester para mi siguiente paso. Si en mi evolución estuviera situaciones menos amables que un dharma, las tengo que vivir y tengo que sufrir. A ver, habíamos gente que venimos de otra dimensión, de otra vida, de otro momento en la historia del planeta en el cual fuimos déspotas, fuimos asesinos, golpeadores, cometimos atrocidad y media. En nuestra evolución, porque era necesario para ese crecimiento, llegas a tu siguiente nivel y lo pagas. No es que sea una situación sádica o masoquista, porque eso implicaría placer. No, eso es otro concepto. No, yo dudaría en esa parte, porque obviamente yo siempre he dicho que vida hay una para poder estar en ese equilibrio perfecto y que no lo podemos dejar con que esta tarjeta de crédito, con que lo voy a pagar en otra vida. O sea, entonces yo puedo seguir haciendo, haciendo, haciendo y al final de cuentas hasta la siguiente vida va a venir. Tu conciencia de ello. O sea, ¿cuánta gente tiene la conciencia y cuánta gente no la tiene? Así es, pero al final de cuentas, con conciencia o no conciencia, Dani, al final de cuentas, hay un equilibrio perfecto del universo para poder cobrar esa factura. Y yo no creo en esa idea de que te viva. Con tarjeta o no tarjeta, ¿no? Así es, tenga, haya sido acópel o no a sacarla, amigo, déjame decirte. O sea, aquí está y usted así se haya ido al guardadito de más. O sea, créame que no se va guardando. Hay en esta vida. Pero sí creo, Dani, en esta evolución de las almas, porque yo sí creo que hasta donde se quedó tu vida y pudiste llegar a aprender, ahí se corta. Vámonos a la siguiente etapa de vida para poder estar. Ahí me gustaría hacer un paréntesis y hablar del suicidio. Ok. O sea, de el quitar la vida, cortar la vida voluntariamente, ¿qué sucedería en ese caso? Tú lo decidiste. Ah, claro. Pero así como yo decidí cortarlo. Y así habías decidido el pacto como lo hiciste hace rato. Luego, entonces. De venir con la familia, de venir con todo. Pero entonces tú desde antes hiciste ese convenio. Pero porque llevo una determinada evolución. La mente en psicosis, la reencarnación, te va a llevar a lograrlo. Si lo crees. Si lo crees. La bronca es, si no lo crees y si no lo sabes, de todos modos se va a dar. Así es. Porque aquellos que crean. Así se va a dar. Y aquellos que tampoco crean. Si compres o no compres tu tarjeta, se va a dar. En eso estoy. ¿Cuál es el punto fundamental? El bienestar interno te va a dar lo que quieras. ¿Cómo haces ese darma tú con ese bienestar interno para dejar hablar a esta buena? ¿No, Marco? El punto fundamental de esto es tu mente. ¿Tú cómo lo haces? Yo, pero desde mi mente. Explícaselo a las personas desmenuzadito, así con palitos y bolitas, manzanitas y paritas. A ver, no hay imposible para la mente humana. Ok. Ninguno. ¿Tú das ahí? Tu mente física y tu mente etérica. Queda ahí plasmada en las dos. Entonces, por supuesto, pero a ver, si yo estoy hecho a la imagen y semejanza de una creencia, de un ser superior, yo soy parte integral. Y si no hay, si no hay un límite en ello, yo tampoco lo tengo. El problema es que nos han dicho, tú no puedes, eso es un sacrilegio, eso es mentira, tú no puedes. Y aquí el punto es al revés. Dios te va a limpiar. Ah, no, no, y le echamos la culpa siempre, ¿no? Y me va mal, pues es que Diosito. Si iba bien fui yo. Si fuera, ¿no? Fue allá arriba. Ah, claro. Lo hice bien, fui yo. Pero a ver, a ver. Todo fue un campo más práctico. Un poco más práctico y que nos entienda también la mayoría de la gente que nos escucha. Al final, la mayoría de las religiones, la mayoría de las posturas, lo que buscan es una sana convivencia en sociedad. Ajá. Porque aquí hay un tema, abandonando el egocentrismo y el yo y mi yo interno y mi paz interna, porque todos queremos abonar al yo. Yo quiero estar bien, yo me quiero sentir bien. Hasta voy a hacer el bien para que a mí se me cause el bien. Pero no por un sentido nato de verdaderamente querer hacerlo. Entonces, se vuelve un proceso complicado. Pero más allá de los yo, todos estos yo los intercalamos en sociedad y vivimos de forma colectiva. Y lo que hacemos no solo nos perjudica en el plano interno y personal, sino que nuestros actos también perjudican las vidas y el entorno de otras personas. Y todo es una suerte de dominio que está entrelazada y entrecruzada. Y a final de cuentas, y para hablar ya en términos puntuales, el Dharma, ¿qué es a nivel de acción? No importa el proceso cultural, porque el bien de hoy es distinto al bien de ayer, y el bien de hace mil años estaba bien tener un esclavo, no era malo, hoy sí es terrible. No importa, no vamos a entrar a calificar los procesos históricos. Vamos a hablar del bien en los términos actuales. ¿Qué es el Dharma? ¿Es hacer el bien? ¿Cómo se materializa? ¿Qué consecuencias tiene el Dharma? Y los vamos a dejar con esa pregunta. Por favor. ¿Te parece? Porque nos vamos a una pausa. Regresamos con el último bloque. Y para usted, en verdad hace Dharma. Hasta aquí, ¿cómo apoya usted al universo bendito? Aportar su pequeña semillita. Estamos en el Roast Esotérico con Marco Chacón y Padme Evidente. No le cambien. Sigue escuchando el Roast Esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en Punto del Mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonalelpuntocritico. Twitter arrobaelpuntocritico. Continuamos en El Roast Esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón. Y estamos tratando de aterrizar el Dharma en nuestras vidas. Hoy por hoy. Hoy por hoy en nuestro entorno. Ya vamos a abandonar el tema histórico. Ya vamos a abandonar el tema filosófico. Y hoy, ¿cómo materializamos el Dharma? ¿Cómo actúa el mismo? ¿Y qué efecto tiene en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean, maestro? Pues yo creo que lo podría englobar. A lo mejor queda un poco ambiguo, ¿no? En la cuestión de amar al prójimo, ¿no? Sí. Y bueno, ahí viene mucho contexto. Por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, de ayudar, por ejemplo, en el caso de nuestra buena amiga, de ayudar a los animales, ¿no? Por ejemplo, en un momento dado, ¿no? Tratarlos bien, ¿no? Podría ser un momento dado. El poder, por ejemplo, no desperdiciar el agua es un bien común para todos, ¿no? Entonces, el hecho de que tú desperdiciar el agua es un bien común para todos. Entonces, en un momento dado que se llega a acabar, eso podría ser, por ejemplo, amar al prójimo, ¿no? Fíjate, maestro, que yo lo comentaba cuando invité a Claudia y me decía, bueno, ¿yo cómo puedo hablar del Dharma? Y yo le decía, bueno, es que muchas veces tenemos ese mal concepto que si no somos como que muy lógicos, somos muy analíticos o somos muy espirituales porque tendemos a irnos a los extremos. Hay veces que infinidad de gente, usted lo ve en mis páginas, que me dicen, es que si tuviera dinero yo lo haría. Y siempre he dicho, es que no es cuestión de tener ni dinero y sí es hacerte el tiempo y sí es considerar en detalles tan pequeños como el que le tengas un poquito de respeto al vecino que si sabes que él llega a dormir toda la mañana y tú quieres hacer como que el quehacer con tu sede de Chulión Álvarez, pues obviamente lo estás afectando dentro de ello, ¿no? Pero detalles tan pequeños como esto que es el agua, que tanto me preocupo en la zona, que eso a mí también me gustó, por eso lo estoy retomando, porque son cosas muy importantes que a veces no le ponemos atención a este Dharma y que me gusta en esta parte hacerlo. Pero tiene que ver con la conciencia de saber lo que está bien y lo que no está bien, más allá del tema cultural. Así es. Yo creo que esto... Porque vamos, esa es una realidad cuantificable. El agua escasea, el agua se vende, pasa a través de las teorías. En ciertas colonias, Marco. Pero hay gente que no tiene la conciencia ahora. Así es. Y no le importa, pero es mala esa persona o nada más es inconsciente. Sí, porque aquí nos iremos a esta parte de él, que nos decía el maestro Moshe, de que como no lo conoce y a lo mejor ve que ahí están las lagunas, siente que abre y nunca se acaba la laguna, ¿no? Nunca se va a acabar, no, por supuesto, ¿no? O sea, dentro de su conciencia. Y es un bien común de planeta al final, o sea, no solamente afecta, sino si estás afectando todo el planeta, ¿no? ¿Es malo el que actúa, el que actúa conscientemente o es malo también el que inconscientemente causa el mal? Pregunto, porque no lo sé. Sería una máscara, ¿no? El decir, ah, no pasa nada, pero tú seas en tu conciencia. No, pero no lo sabes. Vamos, el principio de la... Porque sí puede ser así como el narco, el violador, que no lo sabe y que aparte todos sabemos que hay disfusiones mentales donde están disfrutando la sangre. Entonces, también puede existir este otro tipo de personas que no hay inteligencia. Pero aquí yo tengo una pregunta para ustedes como expertos. Ay, mira, ¿eh? Ya, ya, ya me revelé. Este, yo creo que en esos puntos en donde ustedes hablaban del Dharma y el Karma, ahorita en la actualidad todos estamos conscientes realmente de lo que es el bien y el mal, ¿no? Yo creo que todos sabemos, o bueno, la mayoría podemos saber que el hecho de, en mi caso, por ejemplo, de maltratar a un perro, de patearlo, es lastimar a un semejante, como el llegar y golpear a un ser humano. Entonces, realmente en ese punto, ¿no sabemos los seres humanos que estamos causándole un daño a alguien? Sí lo sabemos, ¿no? Por supuesto que sí. Hay una conciencia. O sea, si hay una conciencia. En la que estaremos claros todos sobre cosas muy básicas, pero hay otras que incluso podrían inferir un daño mayor a la especie toda, como el ejemplo tan puntual y que me ha gustado tanto del agua, en el que tanta gente sabe en realidad que si el desperdicio es malo, ok, o vamos, las emisiones del carro, o cambios en la vida al usar ciertos tipos de aerosoles que tan inconscientemente los disparamos y causamos un daño profundo, irreversible. Bueno, algo aquí tan sencillo también, Marco, que llega a pasar muchísimo en todos los bancos, con las cajeras, que te dan de más y piensan por error las personas hasta el día de hoy, déjame te digo, que piensan que porque es cierta marca, llámese Walmart, Bancomer, Santander, o sea, lo está pagando cuando en realidad el empleado es el que tiene que pagar en el momento en que te dio de más. Claro. O algo tan sencillo en que decimos, cóbrame tantas aguas, oye, nada más me cobraron cinco, o sea, sigue sin existir esa parte que yo me molesto sobre Baner y les digo, regreses y pagues esa parte porque al final de cuentas usted ya iba con la intención de cobrar esos diez y yo nunca lo veo como esa parte del dharma que luego lo malentiende las personas. Hay una doble moral. Exactamente, yo me quería ir, maestro, con estos ejemplos realmente, donde seguimos jugando con esa doble moral de que aquí me presento como una persona, pero por atrás puedo estar incluso teniendo otra pareja, teniendo esto, entonces yo creo que también aquí son cuestiones muy básicas que yo también en esta parte estoy de acuerdo que yo me quería ir desde que hablé con Claudia a decirle vámonos con cosas lógicas, básicas, prácticas que hacemos en nuestra parte cotidiana. Así es. Porque son doble moral. Lo hemos visto ahora con la mercadotecnia, la publicidad, en el hecho de que no estamos educando adecuadamente a nuestros hijos porque les obligamos a ser de un modo cuando nosotros no lo hacemos. Y para mí, en función de este dharma y en cuestión de lo que nos comenta, es educación familiar. Si tú me educas adecuadamente a tu hijo, alguien lo va a hacer y no necesariamente bien. Pero... Pero digamos, perdón que interrumpa, la parte buena del dharma, digamos, como concepto, es que involucra un hacer. Así es. Y educamos muy mal, porque somos los típicos que le decimos al hijo, hijo, no mientas, lo regañamos mil veces, y mentimos. Nos entra una llamada telefónica, es un anitotal. Dile que no estoy. Entonces, ¿la educación es el acto o es estarle dice y dice no mientas? ¿De qué sirve? Decirle que no mientas y el primer ejemplo que le das es de mentira. Yo le voy a dar un ejemplo que siempre doy en mis cursos de astrología, que les comento en esta parte de que no sabemos pedir, no sabemos quitarnos la doble moral y sobre todo no sabemos valorarnos. Algo bien sencillo que le pongo con las mamás y mamitas, ustedes saben que siempre se lo digo en los cursos, es que, Padme, enséñame a que tenga un buen trabajo mi hijo, porque no trabaja, salió con muy buen promedio, bla, 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 y las mamás están desgarrando las vestiduras. Tienen ese buen empleo. ¿Cómo va tu hija? Arely, porque aquí está Arely. Entonces, para no desvirtuar este ejemplo. Padme del nabo, pobrecito, trabaja de 8 de la mañana a 10 de la noche, no tiene vida propia, ya no se va a los antros, pobrecito, yo lo tengo que estar atendiendo a los sábados y domingos. Aguas. Aguas, 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 porque esta parte que tú tienes doble, como mamá empobretear al hijo, y sobre todo, en que le estás dando y otorgando algo que habían pedido, pues también déjalo, porque sigue siendo una doble moral. Lo quiero, quiero seguir que mi hijo siga teniendo este control sobre de mí, pero que siga viendo que yo le sigo haciendo su desayunito, su ropita, porque le digo, enséñalo, que es independice, o sea, no podemos continuar con ello en esta parte de que pobrecito y pobrecito y pobrecito. Y esta parte es donde iba para que hable Claudia, ¿a qué se ha enfrentado en estas situaciones? ¿Qué es lo que ha vivido ella como esta parte de luchadora social por apoyar a los animalitos? Si me permiten, tranquilo, maestros, para que hable. Pues, primero que nada, una lucha de egos, impresionante, el activismo animal, hoy por hoy, es un, en las redes sociales, es un tema para poder salir a relucir, ¿no? De esa oscuridad en la que muchos, muchas personas han vivido, ¿no? Y que ven su puerta de escape como de salir a la luz, ¿no? Es como el programa de televisión en donde yo salgo y yo soy la buena persona que el mundo esperaba. Así es. Realmente el activismo animal es una lucha continua. Me he enfrentado con mucha gente que busca querer obtener un halago, un aplauso, un reconocimiento, ¿no? Y muchas veces yo digo, bueno, realmente, ¿qué tan carentes estamos, no? Para querer que nos acepte la sociedad por el tema, por el tema de moda, ¿no? Los animales. Así es. Y qué injusto, porque realmente los animales para mí son almas blancas, ¿no? Que realmente no están, o más bien no estamos nosotros al mismo nivel de ellos porque nosotros estamos demasiado contaminados. Y que yo les quiero decir que Clau en este momento te puede convocar que siempre nos dice a varias personas y que siempre invita a personalidades. Yo no me incluyo en esta parte de personalidades, me incluyo en la parte de poder ayudar siempre, pero que cuando les dice, oye, pues es que no hay necesidad de tener como que esta economía. Y lo hace muy bonito porque simple y sencillamente es un karaoke que en vez de pagar un cover, pagamos con un costal de croquetas o una bolsa de croqueta o con que usted vaya a cantar, pero lo que queremos es que se escuchen los aplausos, la energía, saber que somos más, saber que en ese momento a lo mejor contribuyes es porque te puedes ir a tomar la foto con el famoso y eso se va a donar a diferentes albergues que ella siempre está apoyando y que de hecho en ese inter fue como nos conocimos y que tú dices y cuando en realidad les preguntas famosos o no famosos están del mismo nivel, Marco. O sea, qué tristeza porque únicamente sé que si va a haber cámaras, si va a haber medios, entonces sí voy, ¿no? Pero en el momento que nos dice, pues es que no hubo porque no pude tener la convocatoria como tal, se repliegan infinidad y terminamos yendo dos, tres. O sea, los que siempre jalamos dentro de esas actividades que a final de cuentas los haces porque te nace y que yo les quiero comentar algo que yo he visto que ellas se enfrentan con el día con día. Un día publicaron una foto de un gatito, tú sabes en qué estado estaba yo, entonces yo inmediatamente les escribí, les dije, lo quiero yo. Y me decían, oye Padme, pero es que a lo mejor vive una semana. No importa, lo quiero yo, yo lo quiero tener conmigo, o sea, yo si yo le puedo dar esa semana de amor. ¿Quién te garantiza que yo también tengo una vida de semana, ¿no? Así es. No, no, hay más que yo me estaba cortando, bueno, las venas eran cortas o largas en ese momento de mi vida. Déjenme decirles que el gatito hoy por hoy tiene cuatro meses conmigo, ya se salvó de todo aquello que tenía, pero sí les quiero decir que la chica en ese momento cuando decide dármelo, se le van encima a todas las personas porque lo querían comprar para poderlo vender porque es un gatito muy fino. O sea, entonces, sí son de las cosas que tú dices, ¿cómo es posible? Y bueno, al final de cuentas se está aventando todos los cocolazos porque no quedó ahí, pero yo sin saber cómo estaba el gatito, cuando todo el mundo pensaba que el gatito estaba en perfectas condiciones. Hoy por hoy se lleva súper bien con su hermana mística que le da cada aventón por ahí y han aprendido a convivir, pero yo creo que en estas cuestiones de Dharma que yo también me iba por la parte de Marco es, demos ejemplos reales cómo puede cada uno en este momento que es despertar tus sentidos, abrir tu mente. A mí me encantó ese ejemplo del agua. ¿Cómo pueden en realidad los seres humanos dar ese Dharma y que hoy tengan ese cambio de conciencia? porque sabemos que le va a llegar a quien le tiene que llegar, así de sencillo y que puede decir hoy a lo mejor nos bañamos de dos en dos para ahorrar el agua. O bien, ahora sí. Sí, ¿no? Hay algo que honestamente digo ahorita que hablan del tema del agua, en su casa no lo hacíamos. ¿Bañarse de dos en dos? No, yo sí, estaba yo con mi marido todos los días, pero el reciclar el agua de la lavadora, ¿cuántos litros nos gastamos en lavar una carga de ropa? Pero tú dídenles desde tu punto animalista ¿cómo pueden hacer ese Dharma? Es que también, o sea... Yo voy a la parte de que no compren ahora en diciembre y lo regalen. Pobrecitos. Mira, vamos desde el punto clave de hacer el Dharma. Esterilizar a tu mascota y no cruzarla. Porque no le estás haciendo un bien con el hecho de que se realice como hembra o como macho. Ah, sí. Pobrecitos, que tengan por lo menos una familia. Eso no es cierto. Ellos no tienen el raciocinio que tenemos nosotros. Ellos no necesitan de tener un hijo para poder avanzar en la vida o trascender. Entonces, desde ahí ellos, toda la gente que realmente dice amar a los animales tiene que esterilizar, tiene que hacer la conciencia en ellos mismos, en su familia, porque pasa mucho también eso, de que, ay, yo no quiero, no estoy de acuerdo en cruzarlo, pero mi esposo sí. Bueno, pues para que no se traume. No, mentira. No. O sea, es hacer la conciencia a todo nuestro entorno de que un animalito, para parar esta sobrepoblación que tenemos, se tiene que esterilizar y ya no tiene que haber cruza, así sea un chihuahua, así sea un mestizo. Es lo mismo realmente porque hablando de este tema, hay muchos mercados que compran hasta los perros mestizos para darlos en venta. Y los gatitos negros. Y los gatos negros y más en estas épocas para sacrificios de ciertas creencias. Entonces, no es justo, realmente no es justo. Desde ahí podemos hacer el Dharma, esterilizando nuestra mascota y concientizando a la gente que tenemos alrededor. Yo creo que es eso, básicamente. Dani. Gracias. Bien, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar, pero no solamente es eso, hay que tratarlos bien. Ah, claro. Hay que bañarlos, hay que alimentarlos adecuadamente. Ser responsables de ellos. Pero el punto, para mí, como parte de esto, del Dharma, si yo no me quiero, difícilmente voy a querer a los demás. Así es. ¿Cómo puedo empezar a ser Dharma? ¿Cómo puedo? Pues queriéndome tengo que empezar a creer. Un ejemplo, ¿cómo me querría yo? ¿Cómo te querrías tú? Mi amor, lo que pasa es que tú te quieres demasiado. El punto, el punto, para que se entiendan allá. El punto es, número uno, creer verdaderamente que soy un ser superior. Ok, me encanta. Que no soy una piltrafa, que no soy una cosa, que no soy una porquería. No, 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 no. A ver, que tengo una vida hermosísima por delante y que puedo lograr pidiendo adecuadamente mi futuro haciendo las cosas bien. Si yo me quiero adecuadamente, puedo querer a todo el universo. Ok. Tengo que empezar por mí y mi familia. En mi casa, mis vecinos, mi colonia. Me gusta. Pero es una, una, una muestra. No tires basura, ni siquiera en tu casa. Así es, sí. Y bañate, bañate, arréglate. Me gustan cosas bien. Sé, sé, amable contigo, ámate. Perfecto. Yo digo que es por ahí. Y tú, mi querido maestro, bueno, ya más para terminar acerca del tema de los animales, que la gente se concientice que es una responsabilidad el tener un animal. Si no tenemos la responsabilidad y el tiempo, porque hay que otorgarle, hay que otorgarle tiempo también al animalito, pues mejor abstenerse de tenerlo, ¿no? Lo arruman en las azoteas y lo tienen, luego ni tienen para comer, les asolean los pobres, llueven todos mojados y bueno, terrible, ¿no? La vida, no cualquiera. Entonces, su sufrimiento, pues al final es una vibración que se va al universo y bueno, nos va a generar también esa mala, mal karma, ¿no? Sí. Más pico, ¿no? Y bueno, la vida común, bueno, yo tomaría en cuenta quizá la cuestión de compartir sabiduría, tus experiencias, tus experiencias de vida, compartirlas y bueno, ya depende de la persona si quiere aprenderlas, Finalmente es un conocimiento gratis, ¿no? Y eso es, yo creo que es muy válido, ¿no? Lo que estamos compartiendo en este momento, este, alguien que haya tomado unas semillitas, lo que hayamos compartido algo a nosotros, yo creo que con eso nosotros ya hicimos un buen dharma. Perfecto. Yo quisiera llevar como conclusión propia al día diario cosas tan simples como sonreír a todo el mundo, porque no es sonreír al jefe ni sonreír a la muchacha guapa, ¿no? Es sonreírle al señor que hace el jardín, al que limpia la calle, a la chava del Oxxo, es tan difícil una sonrisa, un gesto amable, saludar. Así es, saludar. Saludar a todo el mundo. Yo veo tanta gente que entra a un sitio y que no saluda, que pasa como si las personas fueran cosas, tomar en cuenta a la gente. Hay veces en que hay personas que están tan solitarias o en un momento de tristeza que el solo hecho de ser tomados en cuenta les genera algo positivo. Y te vas dando cuenta que todo eso es un círculo virtuoso, que justamente estar sonriendo, estar saludando, estar tomando en cuenta a las personas no solo para saludarlas, tomar en cuenta que necesitan, tomar en cuenta que les hace falta, tomar en cuenta a los demás en el sentido si lo que tú estás haciendo, sea lo que sea, está perjudicando tu entorno. Y a partir de esa conciencia que efectivamente como tú dices maestro nace de uno mismo y de estar uno bien con uno mismo, se va a empezar a revelar en actos de positivismo hacia los demás. Y hacer esas ondas que estoy completamente de acuerdo contigo, que de verdad nada les cuesta, yo siempre los lunes son de positivismo donde los buenos somos más y que de pronto me dicen Padme, ¿por qué no lo haces todos los días? Porque si inicio con esa semilla y tú te quedas con esa sonrisa que les he dicho, con esos buenos días, con agradecer, con simple y sencillamente que te pongas en los zapatos de la otra persona que como les digo, no sabes cómo le fue en ese trayecto de su casa a lo mejor a la escuela, al trabajo y que a lo mejor tú le detonaste esa cereza, pero créeme que si le sonríes lo vas a desarmar a la persona. Mándale el whatsapp, no te enganches con que ya lo vio, me dejó en visto, double check y no me contestó, no sabemos qué está haciendo, que después ese tema lo retomaremos mi querido Marco, pero bueno, el día de hoy yo sí los invito porque vamos a empezar a hacer una dinámica muy interesante que no te he platicado y que les voy a empezar a regalar por parte de Padme Evidente un amuleto consagrado, pero quien me diga que durante una semana en verdad esté haciendo su buen acto, empiece a hacer este acto de positivismo en el hecho en que me digas o le sonreía a mi vecina que me caía tan mal y no sabía ni por qué pero me cae mal, o sea, porque así somos de pasionales el ser humano, o sabes qué, hoy me detuve y todo el mundo sabe que yo me detengo como Blancanieves en todas las aceras y empiezo a saludar a todos los pajaritos, los perritos, esto, por eso soy yo, así estoy de loca, así de sencilla soy, pero ¿qué es lo que ustedes empiezan a hacer? Grábame un videíto, súbelo, te parece que los invitemos aquí al Punto Crítico, que hagan la buena acción y bueno, con estos tres créanme que les vamos a entregar ese amuleto porque los estoy comprometiendo para que lo empecemos a promocionar en todas las redes sociales y veamos porque yo sí estoy de acuerdo que los buenos siempre somos más pero hay que sumarnos. Despedimos del programa mi querido Marco. Nos vemos próximamente y les bendigo un fuerte abrazo a todos y lo mejor de nuestro cariño. Gracias por habernos permitido entrar a sus corazones. Namasté. El Punto Crítico presentó El Roast esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón despertando tus sentidos. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com diagonal El Punto Crítico Twitter arroba El Punto Crítico